Saludos compañeros en estudios amables de la audiencia de Enlace Noticias. A esta hora en el auditorio principal de la Escuela Normal Superior Cristo Rey aquí en Barranca Bermeja hay un encuentro importante de intelectuales, de docentes, en fin, en torno a la cátedra de la barranqueñidad. Hablamos con el profesor Henry Eljure, uno de los líderes que han convocado a este encuentro y esto ha dicho. Hoy estamos inaugurando, diríamos, haciendo un ejercicio de la cátedra de la barranqueñidad que es una propuesta que hace el área de ciencias sociales al municipio de Barranca Bermeja en el marco del centenario de la ciudad. Esperamos que este ejercicio no solamente sirva para enriquecer el proceso de fundamentación de esta cátedra sino que además se constituye en el derrotero para la construcción de identidad de Barranca Bermeja y el territorio del Magdalena Medio. Bueno, hoy tenemos como invitado especial a Miguel Espinosa Rico, fundador de la cátedra del Tolima y profesor de esta misma universidad. Contamos con la presencia de la Secretaría de Educación, del secretario encargado. Contamos con un equipo institucional que está acompañando y el equipo gestor y dinamizador de la cátedra del área de ciencias sociales. En el departamento del Tolima esta experiencia de cátedra se ha dado y por eso el invitado central a este encuentro en Barranca Bermeja es Miguel Antonio Espinosa Rico quien ha hablado sobre esa experiencia y también lo ha hecho para Enlaces Noticias. Bien con el propósito de hacer alguna contribución relevante a esta cátedra de la barranqueñidad que se da justo en el momento en que Barranca Bermeja se apresta a cumplir su centenario, su primer centenario. Hay muchos insumos porque el equipo gestor es un equipo que se ha mantenido relativamente unido en propósitos comunes desde los últimos 20 años, particularmente Rafael, Henry y David. Ya se había hecho hace 17 años la primera propuesta para una cátedra sobre el Magdalena Medio. Ya se había constituido hace cerca de 20 años el grupo de investigación ARLI con profesores de la Unipaz y el interés de este grupo de investigación era precisamente hacer contribuciones a un conocimiento más profundo y propio de las realidades del pasado, del presente y del futuro del Magdalena Medio. Se espera pues el interés del gobierno, no solamente institucional sino departamental y nacional en impulsar esta cátedra que no solamente sea para Barranca Bermeja sino para la región del Magdalena Medio y pues estos insumos de esta actividad de hoy serán entregados a ellos para el apoyo especialmente en el centenario de Barranca Bermeja. Un informe de la Escuela Normal de Pedro Severich, buenas tardes. Gracias. Gracias.